Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segará, dice ese canto Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segará Adórale al Señor ahí, adórale a papá Dios Adoramos a su Señor Adoramos a Dios No importa las situaciones, hermano Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segará Donde sus lágrimas regalaron Hermosas plantas crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz Se esconderán Andando irán Llorando irán Pero feliz Se esconderán Amado hermano Amado hermano No importa las situaciones Recuerda que el Señor ha sido fiel en su promesa Oh sí Aleluya Señor Trae el hombre Trae el hombre su Camillado Y en la garganta una canción De la garganta una canción No importa las situaciones Donde su amén El Señor está el hombre Y en la garganta una canción No importa las situaciones Me ha sido fiel en su promesa Mas era un fruto De mi bendición Andando irán, llorando irán, quiero felices volverán Andando irán, llorando irán, quiero felices volverán Gracias Señor, te adoramos oh Padre, te adoramos rey Declara su bendición hermano, hermana, aleluya Amén 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 Amén